A pesar de que ya han terminado las chinas, el pabellón sigue con una muy buena entrada. Ahí está Christine Maloney. Ahora le han dado un 9.475. Será ahora la más veterana de las estadounidenses, la que salga prácticamente dentro de reserva ya en los JAN y ahora se ha quedado de estrella. A pesar de un momento a otro, porque ya vieron la nota a Valdez Adler. No, 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 no. A ver si se ve el momento en el que tropieza con los pies, está preparándose para la suelta. Y luego ha tenido que arreglar los molinos. Ahora ha subido Liz Ray con su entrenadora. Estos son los seguidores. Tienen Liz Ray. Y aquí es la última salir. De la colina de Los Ángeles el mismo... El mismo club de Dominick II. Estaba esperando la nota de esta gimnasta. Estaba esperando la nota de esta gimnasta. Está la gente pendiente en vista de que las notas de los estadounidenses no salen. Uy, le dan un 8, 975 a Cristi Maloney. Vaya rejonazo. Pero, bueno, es que aquí se ha tenido fallos. Está Seguir Rey, a ver si se ve un poquito el panorama. Estaba, porque solo ha tenido la nota 2, la de Morgan Wilde y la de Vanessa Adler por encima del 9,4 sin llegar al 9,5. Estaba el público, el pabellón pendiente también de la barra de equilibrios en donde había una marroquí que la pobre ha pasado muchísimos apuros. Esta es la última estadounidense, Luis Rey. Esta es una muy buena entrenadora. Bien. Con ella se acaba la rotación 2 del grupo 8, último en la categoría femenina. La nota más alta que han conseguido las bielorrusas ha sido de 9,487. Y comparándolo con España, España en suelo hizo 37,986 y Bielorrusia hizo 36,289. Es decir, 1,7 por encima España de Bielorrusia en este aparato. Y ahora falta la nota de los estadounidenses. Vamos, la última en salir. Llegando 9,6 al Luis Rey, la estadounidense. Provisional. A ver si se la confirman. Mientras estamos viendo el ejercicio de Elena Polskoba. Como ven con falta de giro. Ahora ya sí lo confirman. Estados Unidos en paralelas 37,487. España 37,161. Ahora nos ha salido, nos ha salido tres décimas. Tres décimas. Estados Unidos en las asimétricas. En las asimétricas. Si no, ya meternos en la final del concurso 4, que está al alcance. Elena Polskoba. La estrella del equipo bielorruso, pero aún así, con los años tremendos y un nivel bajísimo del equipo bielorruso. Pero hay que tenerlo siempre en cuenta. Después de dos rotaciones como ven, Italia, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Bielorrusia, Corea, Venezuela y México. Pero esto no es en absoluto significativo.